...industriales que interesados, que han hecho contacto con ellos, no sé, con proveedores, con otras empresas? Mire, de momento no le... Están ellos buscando acercar y las negociaciones las están haciendo directamente, o sea, hacen con Comisión Federal o con Pemex. Obviamente hasta ahorita se sabe, yo creo que no tengo esa información a la mano porque no está abierta, no está... Esas personas no se están abriendo así de esa manera. Y las compañías, como comentaba ahorita, son compañías que ya se dedican a eso. Realmente están en eso, es una negociación que ellos vienen, que es su ramo, ¿no? En esta propuesta también no se hizo lo correspondiente a la posible reducción en cuanto a los combustibles.